¿Qué tal amigos? Por aquí nos encontramos una vez más, vamos a hacer otro video musical para la historia. En esta ocasión vamos a hacer un video musical por ahí, para celebrar y festejar a los padres. Ándale pues compadre, vamos a mandar los saludos cordiales ya que se van acumulando demasiado. Nos vamos rápidamente, el saludo cordial por ahí para el amigo Margarito Gómez. Dice que le mandemos saludos al Gómez de los Tepaches de Acatlipa, Morelos. Ándale, ahí está el saludo primazo, por ahí para el señor Jaime Ramírez y puro herencia guerrerense, primo. Por ahí para su carnalito el señor Luis Ramírez, su señor padre el señor Enrique Ramírez. Por ahí dice que puro Almoloya y Tlapehuala Guerrero. Ándale pues el saludo cordial se va para San Miguel Guerrero, por ahí para el amigazo Aldegundo Bautista. Por ahí para el carnal Juan Muñoz recibe saludos cordiales. Por ahí para el señor Ambrosio Delgado, dice que puro Amialco Guerrero. Por ahí para el señor José Delgado, Gabriel Delgado y puro mensajero, puro Teucisapan Guerrero. Ándale, está el saludo. Por ahí la amiga María Salgado dice que mandemos saludos para su familia que está en México. Por ahí para la familia Severo Arroyo, para el amigazo Isidro Arroyo. Por ahí para el tocayo Daniel Arroyo, dice que le manda saludos cordiales desde aquí de los Estados Unidos. Por ahí para mis primos, el primo Oscar Arroyo, Luis Arroyo, Misael Arroyo. Saludos primos, por ahí para el primo Emilio y Juvenal Marchan Arroyo, Víctor Salgado Arroyo. Por ahí para el primazo Jorge y Don Aciano Arroyo Castillo. Ahí le va el saludo para el primo Mario Arroyo. Por ahí para el compita Carlos Quiñones, dice que puro troquero locochón viejón. Ahí está el saludo cordial. Por ahí para el primazo Arturo y Francisco Arroyo Arroyo. Y puro Amialco Guerrero, oiga, por ahí para su señor padre, el señor Bernardo Arroyo. Saludos cordiales por ahí. Para el primazo Pablo Hernández Arroyo. Por ahí para mi compadre Pedro Hernández Arroyo. Están los saludos cordiales. El saludo le va por ahí para mi tío Julián Arroyo, que le gusta mucho esta canción. Por ahí para el tío Fernando, mejor conocido como tío Chucho. Por ahí para mi tío Pedro y mi tío Humberto Arroyo. Hasta Acapulco, Guerrero se va el saludo por allá. Y para mi señor padre, el señor Domingo Arroyo Figueroa. Esta canción se la vamos a dedicar con mucho cariño. Se llama El hombre que más te amó. Dice... De tanto andar y por la vida, hijo de Dios. Me están pesando los años, el cuerpo se me cansó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí. A tu madre pidele uno de tantos que yo le di. Allá en tu más tierna infancia, yo en mis brazos te arrullé. Cuando a la tumba tú me lleves en tu hombro, hijo, esa vez. Me vas a pagar con una las más de mil que yo te cargué. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Andale, pues se quedó la cancioncita. Se llama El Hombre que Más Te Amó. Por ahí dedicada para todos los padres del mundo. Feliz Día del Padre para todos ustedes. Me despido, su amigo Daniel Arroyo, el solitario de Guerrero. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.